Ahí está, vamos, corre, corre, corre Que Neno no ha querido bajar, ¿vale? ¿Qué pasa, Neno? ¿Qué te rías? El paquete llegaba hoy, ¿no? ¡Oh! ¿Qué ha hecho raro? ¿Ha sido eso? ¡Hey! ¿Qué pasa, Nenos? ¿Qué tal estáis? Aquí estamos, Mía y yo Esperando al repartidor Que nos va a traer un paquete, ya me ha llamado y todo Que está a punto de llegar Un paquetito para Neno Y pa' mí Bueno, y pa' mí Pero Neno nos lo lleva pidiendo desde chiquitín Y yo creo que le va a hacer mucha ilusión A este paquete, ¿eh, Nya? Ahí está, vamos, corre, corre Ya se nos ha adelantado, mamá Sí, ya he cogido el paquete La más rápida para ir a hablar Con los repartidores Siempre quiere coger algo para ella, ¿eh? Es que no es para mí, ¿no? No, es para Neno, es para mí Claro, mamá, lo que tenéis que hacer es ir a avisar a Neno, ¿vale? ¿De qué ha llegado? ¿Vais vosotras? Sí, vale, vamos Vale, pues deja aquí el paquete conmigo y vais vosotras Vale Vamos, Mía Para, para Para, para Para Mía, he tenido una idea Sí ¿Y qué te parece Vale, ahora le decimos a papá Que Neno Que Neno no ha querido bajar, ¿vale? Vale, vale Sí, sí Vamos, corre, Mía Papá, ¿pero qué estás haciendo? Pues abrirlo Ah, papá Neno no ha querido bajar, ¿eh? No ha querido bajar No, dice que no le apetecía ¿Verdad, Mía? No ha querido bajar, Neno No, ha dicho que no la ¿Le habrías dicho lo que era? Que sí, pero que no ha querido bajar, papá No le ha apetecido Ya le apetecerá en otro momento Vale, vale Pero que lo vamos a abrir aquí, papá Sí, bueno Aunque podemos jugar en la calle Porque son súper resistentes Pero Pero Está lloviendo, papi Está lloviendo un poco Luego, si no llueve Podemos salir a la calle Aunque se mojen Da igual ¿Abres tú este, entonces? Qué raro me parece Lo de Neno ¿Quieres abrir tú este con Mami? Sí Venga, vamos a abrirlo A ver ¡Hala, qué guay, Mía! ¡Qué nervios! ¡Mami, paulero! ¿Te gusta? Venga, va Vale, esperar Este es el primero Vale Es Junior Crew Fix y Flip Es chulísimo, ¿eh, Mía? Mira Tiene dentro Una caja de herramientas ¿Sí? Sí Y luego Aquí Luego me la quita La parte de estas ¿Le sacamos? Sí Venga, sácale, sácale Tiene sonidos Y luces ¡Qué chulada! Bueno, para los papás Tengo un secreto Que sepáis Que estas luces Y estos sonidos Son geniales Para la motricidad ¿Todo eso viene dentro? Mira ¿Qué son herramientas? Sí Sí Un martillo Espera, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué más? A ver Mira Un destornillador ¿Esto qué es? Otro Otro Sí Si estos se pueden usar aquí Mira El metes aquí En la llave Y giras ¡Hala! ¿Vas a usar tú las herramientas? Sí Oye Estoy un poco preocupado Que Neno no haya querido bajar, ¿eh? Pero papá No te preocupes Si ya sabes cómo Neno Hay veces que no quiere bajar Me parece muy raro Mientras En otro lado Uy ¿Y mis camioneros de cat? En teoría El paquete llegaba hoy, ¿no? Voy A ver Salta Otra vez, otra vez Mira que funciona la sierra Dale una vez más ¡Hala! Mira la sierra ¡Qué chulo! Menuda suerte mía ¡No! Que le has chocado Menos mal que súper resistente Y está duro Pero no le choques, ¿eh? Vale No, ten cuidado No, ten cuidado Oye, no se ha chocado Ahora no ha chocado No Una, dos, tres Una, dos, tres ¡No, poco, poco, chocado! ¡Yay! Ahora encima Ha dejado de llover Si me habría llegado Podría haber salido a la calle Y jugar con ellos Porque son muy resistentes ¡Víjate! ¡Víjate! ¡Hala! ¡Lo has abierto! ¡Yay! 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 ¿Qué le tienes que dar en la cabeza para abrirlo? ¡Sí! ¡Oh, mola! ¿Qué ha sido eso? ¡No puede ser! ¿Qué hace? ¡Nada, nada! Mamá, ¿cómo que nada? ¿No la habías avisado? ¡Sí! Pero si son mis camiones ¿Qué haces, Karen? Pues es que te hemos avisado De que has querido bajar Mira, a que se lo hemos dicho ¿Y quién no ha querido bajar? Sí Ha dicho Estoy ocupado Haciendo otras cosas ¿Seguras? Papá, es mentira Mami no le ha avisado ¿Cómo que es mentira Que mami no le ha avisado? Oye, mamá Lo siento, Nena Pero es que tenía mucha gana De jugar los camiones Y si bajas tú ya somos tres Y tengo que compartir Mami, eres peor que la niña Bueno, mía Como el paquete está abierto Y este le pedí para ti ¿Quieres ver los míos? Sí Sí ¡Tachán! ¡Me encanta! ¿Te encanta? A mí también ¿No? ¡Mamá, mucha vida! Venga, que te ayudamos a abrirlo, Neno ¡Qué lindo también! Bueno, mamá abre este Power Mini Crew Mía, los chiquitines de metal ¿Vale? Los tres, porque quiere tres Y Neno, el Power Howlers ¡Tachán! Venga, va Mira, Mía Los tuyos son pequeñines Y son de metal Muy duros Y resistentes ¡Corre, sácale! Justo lo que le hace falta a Mía Justo Porque a los dos días Acaba con los juguetes rotos Mira, le gira esto ¡Qué guay, eh, Mía! Y cuando es para atrás tienes que tipi, tipi, tipi Para avisarnos que estás cargando la arena ¿Vale, Mía? Bueno, Neno, nos vamos a caer aquí Jugando un rato con los vehículos Neno, nos perdonas Nos lo dejas jugar un ratito Vale ¡Bien! ¡Nos han perdonado! Chocas, se la volveremos a hacer ¿Cómo? Al disfrutar de este video Ya que cae Yo te tiro Y el pato se me dará el salón ¡O te quiero! ¡Jeje! ¿Cómo gira, eh? Claro, tienes que meter aquí Ahí, ahí ¡Listo! ¡Ya salió! Ahora échalo aquí en el camión Para yo transportarlo Échalo aquí en el camión ¡Corre, corre, corre! Échalo aquí en el camión Para transportarlo